José Antonio Fernández Carvajal recibió el premio Álvarez Margaride a la trayectoria empresarial. El presidente del Consejo de Fomento Económico Mexicano recibió este reconocimiento que celebró su décimo segunda edición y que ha sido instaurado por iniciativa de la Asociación Asturias Patria Querida y Sabadel Herrero, por lo que cuenta con el patrocinio de esta entidad bancaria así como de otras instituciones. El directivo recibió el reconocimiento por considerarse que es un referente global en el mundo de la empresa y muy especialmente en el ámbito iberoamericano, también por haber mantenido a lo largo de los años una vinculación constante con el Principado de Asturias. El premiado ha tenido una trayectoria de casi 30 años como CEO y como presidente del Consejo de Administración de Fomento Económico Mexicano, FEMSA, una multinacional mexicana con sede en Monterrey. Su gestión ha supuesto una transformación de una compañía de origen cervecero, Cuauhtémoc Moctezuma, a una empresa que incluye actividades de comercio a través, por ejemplo, de Oxxo, que tiene más de 21 mil tiendas en cinco países. También tiene la División de Salud con más de 4 mil farmacias en cuatro países. Oxxo Gas con 568 estaciones de servicio en México. En el área de bebidas opera Coca-Cola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande de todo el mundo por volumen de ventas, así como otros negocios. Su ocupación más gratificante y preferida, dice un comunicado, ha sido su compromiso con la educación de calidad al ser profesor y consejero por más de 30 años del Tecnológico de Monterrey. Además, tuvo el honor de presidir su consejo directivo durante 11 años.